Último, dos anuncios. El primero, abrimos ya el registro para todas las personas adultas. A partir de hoy, si usted tiene 18 años de edad o más, regístrese si no lo ha hecho para que pueda ser vacunada o vacunado. El registro es muy sencillo, es en el mismo portal, mi vacuna.salud.gov.mx, se requieren datos muy simples, la mayoría los tienen a la mano y el registro se hace en menos de tres minutos. Ahí está y se obtiene una papeleta que es la que se necesita para llegar al sitio de vacunación ya preregistrados.